Este según dicen iPhone 6S Plus Pink Backlight Ok, vamos a revisarlo primero ¿Por dónde empiezo cuando tengo un backlight? Es, siempre debemos de revisar el conector Para ver si no tenemos alguna tierra Donde no debemos de tener tierra Vámonos a iPhone 6S Plus Nos vamos al conector y vemos de que de este lado Una tierra, miren, está de acá Y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tierras Ponemos nuestro multímetro en continuidad Y empezamos De este lado dijimos que tenemos que tener 1 Del lado derecho 1 Y ya, y aquí tenemos que tener 6 1 2 3 4 5 6 Escala de Dios Lo único que voy a revisar son los ánodos Que es este, tiene que tener 500 y algo Y el otro ánodo tiene que tener 500 y algo ¿Vale? Pues eso está bien Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver si el teléfono prende Pues, lastimosamente, este teléfono no prende Miren el consumo de este teléfono que está Aquí 21 21 miliamperes fijos Entonces, esta cosa no está prendiendo Entonces, vamos a ver si Ese no es consumo para que esté en Para que esté en modo DFU Pero igual lo vamos a conectar a la computadora Vamos a prender acá el teléfono Y pues, no No lo detecta la computadora No prende Ahora, ¿qué más toca hacer? Bueno, hagamos la prueba del DOCTES Y ver si nuestro amigo el Tristar está bien Vamos a ver PIN número 1 Consumo normal PIN número 2 Consumo normal PIN número 3 Consumo normal PIN 4 Consumo normal PIN 5 Número Consumo normal PIN 6 PIN Todos los consumos igual Ok Vamos a ver el consumo que tiene este teléfono Siempre es bueno saber cuál es la historia del teléfono Como para que les ayude un poquitito más A poder identificar cuál pudo haber sido la falla Si lo golpearon o algo así Eso ayuda enormemente, ¿ve? Siempre a mí me gusta venir y hacer lo siguiente Presionar un poquito el CPU Y prender nuevamente Y vean, ahí el consumo cambió Ahora veamos algo Veamos si Este teléfono Prende si presiona el CPU Miren que Que cosa Tan Tan loca Ok Ahí prendió Entonces Hagan siempre esto antes de quebrarse la cabeza No nos tenemos que complicar Bastante Decid Miren aquí funcionó Y funciona todo Ahí están los Este teléfono yo Nada más Lo arreglaría para recuperar datos Lastimosamente Porque En primer lugar Hacer el CPU Lo haría nada más Para recuperar los datos Pero como presiono el CPU Y el teléfono funciona Entonces pues Para qué le voy a hacer el CPU Si lo que quiero es recuperar los datos Si lo haría la tienda No me Givenンロ Co packs a la piedra Para porque los datos